Hey, vamos a la prima, hey, hey Yo te prefiero Hey, hey Mira el calzón Yo te prefiero Que si no te vayas Que si no te vayas Tus ropas caen Lentamente Soy un vestido Que haga un espectador Y el ventilador Desgarrándote Ese que te excita a pensar ¿Hasta dónde llegaré? El divino regreso Lo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Hey, hey, hey Vaya la selfie Vaya la selfie Hey, hey, hey Tú eres una joven Agrable En el instante previo No te συzie的 ¿Cómo you are here? Tengo un escante No la que sí 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 ¡Suscríbete al canal!